Bueno, señor, ¿cómo se entera usted de lo que le estaba pasando a su hija? Y me entero por intermedio de una amiga de ella que me manda mensaje a mí que ella había publicado en Instagram en las capturas y después mi hija ahí nomás me empieza a mandar mensaje que vaya a verla, que quiere hablar conmigo y me pedía que la ayude, que la traiga conmigo, que la rescate del infierno que estaba viviendo ahí con su abuelo materno. ¿Cuándo empezó esto? ¿Y ella a quién se lo había contado? Ella primera, la primera persona que se lo había contado fue a la hermana y la hermana le contó a la madre y después a su abuela que es su madrina y esto empezó en el fin de año del 2018, en la fiesta de fin de año del 2018 porque ellos van a pasar la fiesta del 31 con los abuelos. O sea, ¿cuántos años tenía la nena? Y tenía aproximadamente 13 años, 13, 12 años más o menos. ¿La madre qué le dijo? La madre le dijo que no me diga nada a mí, que yo me iba a salir entre sí, digamos, que me iba a mandar cualquier cosa, que no me digan a mí, que no me digan y ella no ha aguantado más porque han querido empezar los abusos nuevamente ahora y ella ha hablado con una amiga y la amiga me mandó un mensaje a mí y después mi hija me contó todo. ¿Cómo los recibieron en la justicia y en la policía, señor? Estoy muy agradecido de la Comisaria 14 porque me tocó un oficial muy atento, en todo momento me brindó todo lo que tenía que brindarme, muy atento con la Comisaria 14, muy agradecido, muy agradecido con la Comisaria 14. La nena y casi todos los hermanos están ahora viviendo con usted, ¿cómo continúa esto? Y ahora yo estoy por parte feliz y medio triste por otra parte porque tengo tres de mis cuatro hijos, tengo tres, los tres más chicos están conmigo y mi hija más grande quedó con la madre y no se quiere venir porque no la quiere dejar sola la madre y esa es mi preocupación, digamos, la parte triste que tengo dentro mío todavía. Tengo miedo que le suceda lo mismo. Gracias.